Con el entrevistado tenemos entonces al suboficial primero, Washington Silva, jefe de RT Navar. ¿Qué tal? Buenos días, suboficial. ¿Cómo está? Muy buenos días, señor periodista. Mi presencia es con la finalidad de dar a conocer que hoy, a partir de las 9 de la mañana, se está trasladando aquí una comisión de la Capitanía del Puerto de Manta, gracias a la gestión del señor encargado del Departamento de Pesca, señor Eduardo Gonzalo, y el señor presidente de Also Pescar, Gerardo Quijije. El motivo de la campaña es para dar a conocer a todo el pueblo de Puerto López y sectores aledaños que se va a dar esta campaña para renovar todo lo que es matrícula, tanto personal como de embarcaciones, certificados que caducan cada año, ya sea esto registro de la propiedad, registro de inspección. Entonces este contingente viene aproximadamente 9 de la mañana y se va a trasladar al retén naval para darle todas las facilidades a lo que es el sector pesquero. ¿Sería el sector pesquero artesanal? Afirmativo, en todo el sector pesquero artesanal y además también a los yates turísticos para que renovan sus documentos que tienen caducados. ¿Solo será por el día de hoy? Son dos días, señor. Jueves y viernes está esa campaña de mando. Todo esto, su oficial se lo ha realizado, decía, con la finalidad de facilitarle al sector pesquero artesanal hacer todo este trámite, acá mismo en este sector. En el caso de la inclusión de las instituciones, en este caso de las asociaciones, el GAL Puerto López que también a través de su área de pesca está fortaleciendo todo este trabajo. Así es. Así es. Gracias a todos, como usted acaba de mencionar, al señor encargado del GAL y al señor presidente de Azo Pescar, y más que todo también en la gestión del señor capitán de puertos, que es el señor comandante Carlos Nivela Bajaña, que ha hecho factible para que da facilidades, como decir, a todo el sector lo que es pesquero, involucrado en el sector de lo que es pesca. Bien, para reafirmar entonces este dato, desde las 9 de la mañana inicia esta campaña en el retén naval, ¿no? Ah, sí, aquí el retén nuevo, el retén naval, sí. Ya, en el sector del Malecón. Ahí se iniciará entonces con todo este trabajo, el llamado para todos los amigos del sector pesquero artesanal para que asistan a este lugar. Hablamos sobre el caso de la seguridad de su oficial, que luego hay por parte de la Marina, qué es lo que se ha establecido. Este tema ya lo vamos también a trasladar con los representantes del sector pesquero acá en Puerto López, pero sería muy importante que desde su punto de vista y a través de sus superiores, pues, qué es lo que se ha determinado para el Cantón Puerto López. Bien, acerca de la seguridad en la mar, como decíamos últimamente, se han estado dando robos de motores. Me voy a adelantar a la cuestión, el señor presidente de Azo Pescar y el señor encargado jefe del Departamento de Pesca justamente tuvieron una reunión con el señor director general de los espacios acuáticos en Guayaquil. Entonces ellos están viendo la posibilidad de que ya sea una guardacosta fija que esté aquí para asuntos de emergencia, coger y trasladarlo al lugar donde son los hechos, el ilícito. ¿Está definido aquello, este, sufición? Más adelante le dirá plenamente el señor presidente que justamente él acaba de venir de una reunión al señor privado. Hoy conocemos que el capitán de Puerto estará acá en Puerto López. Adicional, sí, el señor capitán de Puerto, 14 horas, tiene una reunión, va a estar presente nuestro alcalde del Cantón con las autoridades locales de aquí, justamente para tratar temas de seguridad acerca de robos de motores y todo lo que es concerniente a seguridad. Bueno, entonces es muy importante lo que se ha conseguido por parte de estas agrupaciones que son muy preocupados por este asunto de los robos de motores, asaltos, incluso pues jugando hasta con la vida misma de los pescadores. Eso es lo que atemoriza realmente y no permite realizar sus faenas de pesca con tranquilidad. Y esa es la gran preocupación que se tiene y por parte de las asociaciones que existen acá donde se han dado también estos puntos. Importante entonces, un oficial, no sé, algún tema adicional que usted quiera dar a conocer. Como punto final a todo el sector, como les dije anteriormente, a todo el sector pesquero aledaño aquí al Cantón que se dirijan porque se está dando facilidades en este día y mañana para asunto de renovación de documentos. Pero el caso de Salango, Machalilla, en estos sectores también, ¿no? También, ahí en Machalilla ya tenemos programada la campaña, cada quien en su fecha, pero el sector de Salango está comunicado a todo el personal que hay la campaña entre jueves y viernes. Ya, para Salango, o sea, cada quien tiene que venir hasta acá en Puerto Rico. Ok, Machalilla tiene su fecha. Exactamente. Muy agradecido entonces con ustedes, el suboficial primero, Washington Silva, jefe de RT Naval de Tartón, Puerto Martins.